Cosa que yo conocí Cosa que yo conocí Me gusta que me pregunten Cosa que yo conocí Me gusta que me pregunten Cosa que yo conocí Cosa que yo conocí De Guadalquini como barrio Del río Guadalquini De Guadalquini como barrio Del río Guadalquini Preguntarme, preguntarme De la escena Santa Clara Mía de la Macarena Para conseguir que había gracia En una esquina cualquiera Me gusta que me pregunten Cosa que yo conocí Cosa que yo conocí Me gusta que me pregunten Cosa que yo conocí Me gusta que me pregunten Cosa que yo conocí Cosa que yo conocí Hay aquellos camarones Pescan el Guadalquini Hay aquellos camarones Pescan el Guadalquini Preguntarme, preguntarme De la escena Santa Clara Me gusta que me pregunten cosas que yo conocí. Me gusta que me pregunten cosas que yo conocí. Me gusta que me pregunten cosas que yo conocí. Me gusta que me pregunten cosas que yo conocí. Se vi ya mirando al cielo, viendo pasarse feliz. Se vi ya mirando al cielo, viendo pasarse feliz. Preguntarme, preguntarme, de tercera tanta clara. Mía, la ropa carena. Cuando usted viste a gracia en una alquila cualquiera. Me gusta que me pregunten cosas que yo conocí. Me gusta que me pregunten cosas que yo conocí. O sea que yo conocí. Este fue la maestranza del rubio Pepe Luis. Este fue la maestranza del rubio Pepe Luis. Preguntarme, preguntarme, de tercera tanta clara. Mía, la ropa carena. Cuando usted viste a gracia en una alquila cualquiera. Mía, la ropa carena. Mía, la ropa carena. Mía, la ropa carena. De la ropa carena. ¿Qué es el tiempo?